Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El lolo le, el lolo le El lolo le, el lolo le Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El lolo le, el lolo le, el lolo le Tiene tanto que ofrecer El lolo le, el lolo le, el lolo le Tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete al canal!